Saludos mis amigos de Vida Aventurera, en este día estamos para acá haciendo una aventura de pesca para el lado de la presa de Tavera, nos paramos aquí, aquí es donde el agua que tiran la presa para abajo por el río, por el que va, entonces se embosque, donde tiran todo el agua para allá esa montaña bonita, miren que lindo, se ve todo eso para allá, para este lado está la presa aquí esta es la compuerta de la presa de Tavera, allá abajo, aquí miren la hermosura de ese lado, precioso se ve ese lago muy bonito, ya lo saben, seguiremos mostrando cuando llegaremos a la presa de abajo, vamos para la presa de abajo ahora, nos paramos aquí a hacer la introducción para que ustedes tengan algo bonito que mirar ya lo saben, seguiremos mostrando